Y en esa secuencia donde todos están pidiendo un solo deseo, está la parte más convenedora, porque es el verdadero drama. Gente que por primera vez tiene un sueño de que se pueda convertir en un drama. Cada uno con una ilusión distinta, a una sola. Cuántos sueños y deseos no había en estos personajes, eso que tú estás contando. Lo habrán realizado después del año 53 cuando vinieron los americanos y pasaron y se fueron. Cuando viene que tenía que venir a América, ¿qué es lo que está pasando? Pues volen venir a ver y hacer una exhibición de fútbol. El fútbol pues lo han jugado. Vendrían casa por casa a los que eran jovenetes a ver si volían venir de falleres para recibirlos a los americanos. Y ahí venga luego, que se fiquen en el campo ple, 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 en un ambientazo y se fiquen a jugar al fútbol. ¿Y qué pasaba? Que no sabían jugar al fútbol. Y allá era un cachondeo. Y allá era loco para demostrar, pero, ¿sabes? No, ¿eh? Y allá era un cachondeo, al final, fiquen un gol. Dos, tres, cuatro, y allá yo le digo, ostras, aquí se va armar. En el poble i en la comarca, pues, se parlaba de una cosa que, que, home, que en cachondeo, si me lo fan pagar cinc pesetes, que era molt diner. Y después, no sabía ni jugar al fútbol. Ells arribaren y se n'anaren. Y se emportaren taronches, y se emportaren pomelos, se emportaren totes les flores. Y se emportaren taronches, y se emportaren totes les flores.